Nosotros creemos que la actividad que está desarrollando en este momento el gobierno de la república no es para fortalecer el sistema económico del país ni para trabajar conjuntamente con la empresa privada. Hay a todas luces un proceso de confrontación con la empresa privada que tiene algunas situaciones que particularmente yo las veo hasta con nostalgia. La empresa privada se confabuló con Narrala y a través de Narrala con Mel Zelaya, con el Fuerajo, para sacar al Partido Nacional del Gobierno. Y hoy todos los empresarios que dieron dinero para sacar a Jó están siendo agredidos directamente por el gobierno de Xiomara Castro. Gracias por ver el video.